Nacio Roviti, más conocido como Nacho. ¿Cómo andas Nachito? ¿Todo bien? ¿Cómo andas Rodrigo? Buenas tardes por la audiencia. Bueno, nuevamente aquí en los estudios de la 99.9 para comentarnos, bueno, data de Alvarado, en definitiva, ¿no? Sí, tenemos un protagonista. Bueno, métale nomás. Vamos a hablar con Martín Palice, le damos las gracias por estos minutos con marca deportiva. ¿Cómo andas Martín? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, para todos. Bueno, un partido, ¿no? En casa primero y después de fin de visitante. A ustedes, ¿qué les conviene? ¿Definir en casa o definir visitante? No, bueno, sería así y está predestinado también de esta manera y bueno, nosotros nos tenemos que adaptar a esto. Así que estamos enfocados primero en hacer un buen partido local, tratar de marcar la diferencia de Puebla y hacer un buen partido visitante con el resultado poste. ¿Vos creés que...? Yo tengo una opinión. Para mí, ustedes juegan mejor de visitante que local. No sé si coincidís en eso. No, no. Hubo un partido muy bueno local y hubo un partido muy bueno visitante. Yo creo que local también subió muy fuerte. A lo largo del año perdimos un solo partido. Entonces, me parece que local también tenemos nuestras cosas y que, bueno, esperemos que pueda salir todo bien el domingo. ¿Pudiste ver algo de Ramallo? Sí, sí, sabemos. Tenemos información de Ramallo. Es un buen equipo. ¿Te parece que, bueno, va a ser un partido de 180 minutos, como se dice? ¿O creés que pueden ya dar pelea ahí en casa y tener un buen resultado? No, va a ser un partido muy difícil. Ellos llegan a una... Ellos viven en el pentagonal, ellos son un gran equipo, así que va a ser un partido abierto de 180 minutos y, bueno, se va a definir en la cancha de ellos. ¿Vos creés que se va a definir más allá? Sí, no, la verdad que no sé. Nosotros vamos a hacer todo lo posible para hacer un gran partido local y que, bueno, vayamos a Ramallo con posibilidad de clasificar. ¿El 1 a 0 es negocio o no? No, nosotros vamos a tratar de buscar el mejor resultado posible. Después, bueno, se verá como cuando finalice el partido. ¿Cómo te va llevando con Erbiti ahí al lado tuyo? Sé que, bueno, que en la última práctica estuvo dando indicaciones. Está bien, tanto con Walter como con todos los compañeros nos hemos llegado bien. Tenemos un gran equipo. Estamos muy ilusionados, así que, bueno, esperemos que el domingo podamos lograr la victoria. Te pregunto, el último partido ante Chaco Forever se festejó mucho, se festejó también por lo que había pasado en el partido de ida, en el cual, bueno, el árbitro cobró el penal ese medio dudoso. No sé si para vos fue penal o no, si estaba cerca. No, se festejó porque, bueno, se lograba una clasificación importante. El club, bueno, hace mucho no llegaba a esta distancia, entonces, también porque se dio vuelta el resultado. Entonces, había muchas cosas para notificar, así que yo no creo que fue por ese motivo. ¿Te pareció penal para vos? ¿Estaba cerca ahí? ¿La jugada? ¿El qué penal? ¿El de Chaco o el de acá? No, 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 el de allá. Yo no estaba dentro de la cancha en ese momento, pero no me pareció penal. ¿Lo pudiste ver después? ¿No? Sí, sí, no, no, pero no me pareció penal. Ajá, está bien. Y bueno, y ahora me imagino que pensando en lo que viene, van a querer seguir avanzando, porque, bueno, de llegar a avanzar un poco más, hay una posibilidad, todavía no es concreta, pero que Calvarado pueda tener un cupo para la AVE Nacional. ¿Ustedes más o menos están interiorizados en esto? Sí, pero no le dimos mucha importancia, lo único que la realidad es tratar de lograr el ascenso de parte nuestra, de nuestra deportiva, así que, bueno, obviamente es avanzar, tratar de avanzar, seguir avanzando para cumplir el objetivo. Bueno, y la última, y ya te agradezco estos minutos con Marca Deportiva. El objetivo principal para ustedes es el ascenso, y lo tienen bien claro, ¿no? Sí, 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 el objetivo es lograr el ascenso, y bueno, esperemos que lo podamos lograr. Bueno, Martín, te agradezco estos minutos con Marca Deportiva, y bueno, lo mejor para lo que viene el día domingo. Bueno, muchísimas gracias, Rato Pármelo. Hasta luego. Muy bien, bueno, la palabra del capitán, de Martín Palizzi, que va a ser uno de los protagonistas el domingo a las 5 de la tarde, en este partido con defensores de Belgrano de Villa Ramalló. Seguimos sosteniendo, Nacho, lo mismo que nos comentabas ayer respecto de las modificaciones, en el lateral la obligada y la posibilidad del ingreso del barracín.